hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo y vamos a hacer una máquina voladora como ésta el primer paso sería poner bueno primero tendríamos que quitar el anclar bloque después ponemos un bloque de mantequilla pero voy a quitar esto pero como lo tengo guardado no pasa nada bueno a ver si me acuerdo después porque yo soy de que se me olvidan muchas cosas esto se puede hacer con cualquier bloque pero recomiendo que sean de oro vale si tenéis claro así que ponéis uno aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 así hay que ponerlo 8 para después ahora vamos a poner aquí 1, 2 ahora hay que poner esto aquí a ver tenemos que coger un muelle si es que lo encuentro claro aquí que hace éste como ahora las pete vale ahora lo que tenemos que hacer es poner otro por aquí a ver si puedo ponerlo creo que aquí ahí creo que era ah no más aquí bueno al menos lo ha petado pero tampoco se ha pasado tanto ahí y ahora colocamos un bloque de oro o de lo que sea no me acuerdo si era un bloque de oro o no creo que sí ponemos un bloque de oro porque como pesa mucho lo ponemos ahí y ahí se va para abajo y ponemos el imán buscamos el imán y lo ponemos mirando hacia ahí justamente así y ojo con lo que os voy a decir ahora tenéis primero para hacer esto tenéis que tener esto de 4.000 de oro que es para la silla de piloto que la pones aquí para conducir para eso sirve así que si pones por ejemplo la otra silla pues no os va a servir era una advertencia de que por porque ya me imagino a alguien poniendo hay que poner esta esta espera así que si queréis si tenéis el pincel lo pintáis si queréis así que quitamos el bloque ese y también si tenéis amigos podéis poner sillas y eso a mí no se me da muy bien conducir esto como veis pero hay que mantener un poco el equilibrio a veces cuesta también la verdad y con el equipo blanco es más fácil porque ahí ya estás más o menos ala he saltado bueno da igual así es como se hace la máquina voladora así que espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle un pedazo de like suscribiros y hasta la próxima chao 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 Gracias.